La vía Aloax-Santo Domingo se vio afectada por varios derrumbes ocasionados por el mal temporal que sufre la zona. Los derrumbes provocaron graves daños, especialmente en los kilómetros 39 y 43. Por estas razones, el gobierno de Pichincha cerró la vía durante varias horas. En el kilómetro 39, una máquina pesada de la compañía Hidalgo e Hidalgo cayó al precipicio, mientras que gran parte de la mesa en el kilómetro 43 fue destruida por el deslave.